Música Ahí ya siéntate Ahí ya siéntate con las salvavidas Y ya vente flotando Así siéntate Siéntate Andale Siéntate ahí Ya con esas flotas Si Pero ya se puede sentar Mira Mira Música Están más chiquitas que tú Música 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 y ahí haciéndote ya siéntate es que ahí es donde están donde llegan las olas si ya te vienes acá ya no está haciendo oleaje ahí viene viene ahí viene esto está salada صل a lo mejor es que no lloran no lloran ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.